¿Sabías que todo lo que entra a nuestro organismo no se elimina? Por eso pide ya Maxfibra, un desintoxicante natural que te ayuda a limpiar el sistema digestivo, elimina el estreñimiento, limpia la piel, purifica la sangre, elimina gases, reduce abdomen y no es laxante. Varinatum, consuma productos naturales, pide ya tu Maxfibra, que esperas a los teléfonos que aparecen en pantalla. Servicio a domicilio.